El concejal Marvin Martínez afirma que en la alcaldía de Managua ya se contabilizan tres personas fallecidas por neumonía atípica. Tenemos en la alcaldía en diferentes áreas alrededor de tres fallecidos según otro concejal que está vinculado directamente y obviamente sabemos que se han transformado las muertes del COVID-19, se han transformado en neumonía atípica de parte de las autoridades que deberían de dar respuesta eficaz tanto a la población porque eso nos ayuda a estar más prevenidos como a los familiares que han tenido estas víctimas fatales. Es lamentable la situación que estamos viviendo en Nicaragua, un gobierno que no tiene la disponibilidad o esa vocación de servicio, de salvar vidas, de prevenir muertes. Ese es el gobierno que lamentablemente en estos días deja en evidencia tantas muertes que es lamentable esta situación que todos estamos enfrentando, pero que el gobierno debió ser más beligerante cuando otros países ya tenían efectos negativos y resultados sobre cómo iba el proceso sobre la expansión de esta pandemia. Martínez afirma que las mascarillas y guantes se han convertido en un problema, están sustituyendo las bolsas de agua tiradas en las calles. Irresponsablemente tiran las mascarillas, las mascarillas se están convirtiendo en un problema ahorita porque todas las personas o la mayoría de ellas las tiran en las calles y no las depositan en su lugar. Las mascarillas están sustituyendo actualmente a aquellas famosas bolsitas de agua que se venden en los semáforos. De tanta cantidad de mascarillas vemos más inundaciones y vemos en todos lados una mascarilla tirada, guantes tirados. Le hacemos un llamado a la población que sea consciente. Esta pandemia nos afecta a todos. Deposite la mascarilla, el guante, depósitelo en la basura que un camión obviamente lo va a pasar recogiendo. No las tire a las calles porque es un problema que nos afecta a todos. Noticias 12, Darlen Tellez.